Hola amigos, buenas noches, soy el doctor Esteban Ortiz, bienvenidos nuevamente a su segmento Por Tu Salud. El día de hoy vamos a hablar sobre los riesgos y los beneficios de vacunarse si usted es una mamá que está embarazada. ¿Cuál es el consejo de vacunación para las mujeres embarazadas? Pues hasta ahora la Organización Mundial de la Salud ha publicado algunos segmentos sobre este tipo de población. Sabemos que las vacunas que previenen el COVID-19, especialmente la de Pfizer y la de Moderna, pues en este punto no recomiendan la vacunación en mujeres embarazadas. En este momento se sabe que la falta de datos e información es lo que nos lleva a tomar esta decisión. Sabemos que la evidencia es fundamental para tomar decisiones y no sabemos si es que podrían o no ser perjudiciales. Sin embargo, en general las vacunas son sumamente seguras de mujeres embarazadas y el riesgo se lo da de acuerdo a cada uno de los casos. Es inevitable pensar que las mujeres embarazadas no están expuestas al virus y por eso es fundamental pensar que algún grupo de mujeres que tienen más riesgo de lo normal, como podría ser tal vez una madre que a la vez es doctora, que a la vez es licenciada de enfermería y que tiene más riesgo de contagio, podría ella estar dentro de una lista prioritaria de vacunación siempre y cuando se sopesen los riesgos y los beneficios. Sabemos que por ahora la vacunación puede considerarse en distintas poblaciones como parte fundamental de la estrategia para disminuir la COVID-19 en la población. Sin embargo, los riesgos de la COVID-19 durante el embarazo y los riesgos de recibir una vacuna durante el embarazo nunca van a ser iguales. Sabemos que las vacunas en este punto tan modernas como son las de RNA mensajero tienen una incapacidad hasta ahora de posiblemente esas proteínas atravesar. En primer lugar, hacia el producto de gestación y segundo lugar, cuando una mujer está ya dando de lactar, estas proteínas no necesariamente van a tener todavía efectividad. Por lo tanto, se ha discutido ampliamente cuál es la relación que existe entre una mujer embarazada y la capacidad de recibir vacunas. Entonces, nosotros les recomendamos lo siguiente. Lo primero, no hay datos todavía que nos permitan decirles a ustedes, vacúnese a ojo cerrado. Pero sabemos que hay que ver el riesgo y el beneficio. Si usted es una persona que tiene un embarazo de alto riesgo, usted es una persona que tiene un trabajo que le obliga a estar muy expuesto al virus, seguramente usted tenga mucho más chance de vacunarse a diferencia de una persona que tal vez tenga la capacidad de quedarse en la casa. Por ahora, no sabemos si es que esta vacuna va a tener algún efecto secundario, pero sabemos que por lo general son sumamente seguras. Esperemos noticias en las próximas semanas o meses y les daremos más información en este segmento. Nos vemos en el siguiente Puerto Salud.